Otro grupo de damnificados, pero por los hundimientos de terreno en Misco, se refirieron a la situación que enfrentan y los planes inmediatos para solventar sus problemas de vivienda. Desde hace cinco meses, un promedio de 150 familias fueron trasladadas a la colonia pista al valle de la zona 1 de Misco, porque la CONRED declaró inhabitable el terreno donde se encontraban y les obligaron a desalojar el área, debido a que las viviendas y las calles reportaban grietas y cada día aumentaban. Pero ahora las personas indican sentirse tranquilas y seguras, quienes están a la espera de conocer el lugar a donde serán trasladadas en definitiva. Nos dieron una aproximación de siete meses, de seis meses, pero como se sabe que buscaron terreno para tanta familia, no es de la noche a la mañana, entonces nosotros pacientemente estamos esperando y primero Dios que las autoridades nos ayuden a ser trasladados a un lugar fijo. Algunas personas refirieron que el único problema es que tienen que compartir las filas sanitarios y regaderas, pero las condiciones en que se encuentran les permite vivir fuera de peligro. Nos dan los tres tiempos de nuestros alimentos y damos gracias a Dios, porque hasta aquí Dios nos ha guardado, porque a donde vivíamos corrían los peligros, porque a veces ya no dormíamos bien, ya no dormíamos tranquilos, teníamos pánico, que de repente se podía caer eso, pero gracias a Dios que aquí estamos, que nos dieron estas casitas sin ninguna novedad. Sí, es duro, va a dejar su propiedad, pero con tal de que uno esté bien, va, entonces tiene que tratar uno de la manera de estar en este lugar y gracias a Dios, pues aquí nos han atendido bien y no hemos tenido problemas y aguas y siempre hemos tenido, va, no tenemos todo el día, pero sí nos ponen tres veces agua al día, entonces sí no nos ha hecho falta. Ahora estas familias esperan que en el mes de octubre las autoridades les indiquen a qué terrenos serán trasladados para poder construir una vivienda, ya que la nostalgia de haber dejado sus casas y terrenos no los deja dormir. Con imágenes de Axel López, reporta para Noticiete. Marvin García. Gracias. Gracias.